Asentados en la tierra, creciendo hacia el exterior, como parte de nuestro entorno, cerca de las personas, con dinamismo. Asentados en la tierra, ofreciéndoles las soluciones apropiadas para cada una de sus demandas, con capacidad de respuesta, cerca de sus ilusiones, a su lado, para hacerles más fácil su día a día. Con comodidad. Adaptando nuestros servicios en todas las circunstancias a las ideas de estas personas. Con flexibilidad. Aplicándolas como si fueran nuestras. Dándoles respuesta para lograr siempre su mayor satisfacción. Con versatilidad. Dentro de un gran entorno. Yo elijo caja rural. Dentro de un gran entorno. 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 Gracias por ver el video.